Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues hoy vamos a hablar de un tema que ya llevamos tiempo nombrando paralelamente y yo sé que os gusta, y sé que los amantes del mar lo apreciarán y también los amantes del río, ya veréis por qué. Bueno, pues se trata de delfín, al fin, menos mal, porque ya iba siendo hora, ¿verdad? Pues vamos al lío, venga. Pues como ya hemos dicho, los delfines son primos hermanos de las orcas, pertenecen al grupo de los cetáceos odontocetos. Ya hemos hablado un poco de ellos, ya hemos dicho por qué se llamaban odontocetos, pero por si acaso os lo refresco, porque tienen dientes en lugar de ballenas, ¿vale? Con lo cual, odonto, igual que odontólogo, viene de ese origen en el que significa diente. Por eso, para que lo recordéis, son otro tipo de cetáceos diferentes a las ballenas. Bueno, pues tenemos dos grandes familias o dos grandes grupos de este grupo de los delfines. Tenemos por un lado los delfines oceánicos, que como su nombre indica viven en el océano, en agua salada, y tenemos los delfines platanistoideos, que son delfines de río. Y muchos de los delfines en general están amenazados o se encuentran en peligro. Así que, bueno, pues además de que nos parecen bonitos, de que son inteligentes, de que los hemos estudiado mucho, de que son mamíferos, pues tienen un montón de problemas por convivir en ocasiones con nosotros o por otros problemas de contaminación en general. Así que vamos a contar alguna cosita más para que los conozcáis más en detalle. En principio, lo que os quería contar, y que ya lo habéis escuchado alguna vez, es el cómo se comunican. Se comunican mediante la ecolocalización. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, cuando nos queremos comunicar con los demás, utilizamos la voz. Esa voz la emitimos, o sea, la producimos en la garganta. La emitimos por la voz, la proyectamos y a través del aire la distribuimos. Y luego nos vuelve, la respuesta nos vuelve por los oídos, ¿vale? Bueno, pues en el caso de los delfines, ellos viven en el agua, con lo cual ellos proyectan ese sonido, les viene del melón este, que ya veréis que no es un melón de los de campo de comerte un trozo de melón, que los mejores melones están en Villaconejos. Pues no, no son esos melones. Son melones que tienen aquí en la frente, ¿vale? Y de ahí emiten un sonido. Ese sonido se transmite por las ondas del agua, por el agua, esas vibraciones rebotan en el objeto, en el sujeto que se encuentren. Si es un sujeto grande, pues la onda de vuelta, va a ser grande, si es pequeño, más pequeño. Y lo reciben por aquí, les llega por la mandíbula inferior y esa mandíbula inferior se transmite hacia su oído interno, ¿vale? Y de esa forma se enteran un poco de cómo está la cosa por ahí. Bueno, aquí tenéis primero el primer grupo, que eran los delfines de costa, o de océano. Tienen el hocico alargado, no muy alargado, pero bastante alargado. Tienen un espiráculo que les sirve para tomar aire, por eso suben tanto a la superficie, que es en el momento en el que les vemos las aletas y sabemos que están ahí. Tienen ese sistema de ecolocalización que acabamos de contar y utilizan sonidos para comunicarse, también utilizan danza y movimientos y saltos para hablar con sus congéneres y transmitir información. Bueno, y luego aquí tenéis unos cuantos ejemplos de algunos de estos delfines oceánicos. El primero es el delfín nariz de botella, que es el delfín más conocido, que lo veis muchas veces en algunos zoos. No vamos a entrar en ese debate, pero los utilizan a veces de objeto para que nos entretengan. Bueno, pues este es el que más vais a ver. Y aquí se ve muy bien el melón. Fijaros en la mandíbula superior y veis que encima tiene ese bulto, ese melón, ese meloncillo, ¿vale? Luego también tenéis el delfín común, que es de cicocorto, que tiene unas tonalidades amarillas en el vientre. Luego tenéis el delfín listado, que no se llama listado porque sea muy listo, sino porque tiene unas listas, esas líneas blancas, ¿vale? Y mirad todo lo que es capaz de saltar el delfín listado, hasta 7 metros de altura. Bastante, ¿verdad? Y luego el delfín mular, que es el Tursus truncatus, que es un delfín que vemos mucho en las costas de Galicia y en el Mediterráneo también. Sobre todo cuando vais en barco de un sitio a otro, por ejemplo, de Vigo a Cangas o de Ibiza a Formentera. Bueno, pues en todos esos trayectos de barco que no son muy largos, los delfines que se suelen aproximar al barco suelen ser el delfín mular, que tiene un cuerpo bastante prominente y además son muy curiosos y suben a la superficie. Luego tenemos el otro grupo del que hemos hablado, que son los delfines que viven en ríos sin estuarios. Se llaman platanistoideos. Recordad el tema del plátano y así os vais a acordar, porque el hocico, fijaros, que es muy finito y bastante alargado. Y luego les pasa una cosa con los ojos, fijaros el tamaño del ojito que tiene, que es muy pequeñito. Bueno, pues son casi todos, tienen la visión muy limitada o prácticamente pueden estar ciegos. Luego tenemos algunos delfines de río. Aquí tenéis algún de los más importantes. El delfín chino de río, mirad que tiene un cuerpo más de color gris, así. Luego el delfín del Ganges, que es un poco rosadito, pero no llega a ser tanto y veis que tiene como el melón muy pronunciado. Y luego el delfín rosado, que tiene un melón que parece realmente un grano gigante, tiene el hocico muy alargado y es rosa, rosa, para que veáis. Y este vive en el Amazonas. Bueno, y habitualmente los delfines, tanto los de río como los de mar, van juntos, van en grupos. Se mueven en conjunto, llegan a alcanzar hasta 30 kilómetros por hora, van bastante rapidito, y se van comunicando, como os decíamos, con esas danzas, con esos chirrillos, con esos sonidos. Y se han estudiado mucho, 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 y se sabe que son muy inteligentes. Su inteligencia es diferente a la nuestra. Ellos no tienen esa capacidad de hablar como nosotros, con palabras, pero fijaros que tienen un sistema de comunicación muy avanzado. Por eso se consideran animales muy inteligentes, entre otras cosas. También van en familias. Aquí los veis, veis que tenemos un delfín rosado, primero posando aquí todo tranquilo, como si estuviera en el sofá de su casa. Y luego tenemos estos delfines listados, los veis que se le ve muy bien la línea, que están saltando, ya vimos antes que eran muy saltarines. Y viven en todos los océanos, en China, en India y en la zona del Amazonas. Así que, ya veis que es un grupo, los delfines, muy curioso, del que teníamos muchas ganas de hablar, por eso, delfín al fin. Y además, quería que supierais la importancia que tienen estos delfines, y por eso la necesidad de conservarlos, porque ellos forman parte de ese complejo equilibrio que existe en el mar. Aquí tenéis una fotografía en la que veis depredadores y presas, y cómo ese equilibrio perfecto hace que todos convivamos en armonía. Y eso es lo que nos gustaría tener en el futuro. Así que, seguramente me queréis contar si habéis visto alguna vez o no algún delfín en libertad. Si tenéis alguna pregunta, aquí tenéis mi contacto. Y como siempre, agradecer todas las fotografías que he utilizado para esto. Así que, hasta pronto y seguid nadando. Adiós.